Hola. Hola. ¿Ya cenaste? Sí, comí algo livianito cuando salí del hospital. Acepto, gracias. Se te ve cansado. Es que tuve mucho trabajo en el hospital. Además estoy preocupado, Carmela. Porque tengo un chico que está muy grave y estoy haciendo lo imposible para salvarle la vida y no sé si voy a poder lograrlo. Tienes seis años, ese chiquito. Y me encariñé mucho con él. La madre piensa que voy a salvarle la vida y yo le pido a Dios que me ayude, Carmela. ¿Por qué no bastan mis intenciones ni mi voluntad? En la vida, la última palabra la tiene Dios. Y él te va a ayudar. Dios siempre ayuda a las personas humanitarias. Gracias por todo ti mismo, ¿eh? ¿Mamá ya se acostó? Jamás se acuesta antes de que regreses tú o que regrese tu padre. Carmela, llevas muchos años en esta casa. Yo te veo aquí desde que era chiquitito. Siempre te quise mucho. Yo también te quiero mucho. Si no te lo demuestro más a menudo es para... no tener roces con tu abuela. Ella tiene muy definidas las diferencias entre servidumbre y patrón. No, no. No eres mucama, Carmela. Pertenezco a la servidumbre. Pero eso no me pone mal, ni mucho menos. Es un trabajo tan honrado como cualquier otro. Carmela, te voy a hacer una pregunta íntima, confiando en tu discreción y lealtad de la casa. ¿Crees que papá ya no quiere más a mamá? Yo pienso que no es que tu padre no quiera a Josefina. Es que tu padre no quiere a nadie. Bueno, parece que no lo estimas mucho, ¿verdad? Me pediste mi opinión y eso es lo que opino. Luisín, tu madre es la mujer más noble que yo conozco. Y sinceramente, creo que se merecía otro hombre. Voy a prepararte el café. Voy a prepararte el café. No sé si es lo que va a estar aquí. Lo siguiente.